Continuando con la restitución de derechos a las familias nicaragüenses y en este caso al barrio Germán Pomares del municipio de Huaco, la alcaldía de esta localidad realizó la inauguración de 500 metros lineales de calles adoquinadas. Tenemos trabajo de alcantarillado, de vestimiento y bueno, ya te fijaste que tenemos a todas las familias contentas, felices porque aquí era... Con esta calle adoquinada viene a mejorar el acceso vehicular, ya que en meses anteriores era casi imposible transitar por estas calles y de igual forma los pobladores de este barrio manifestaron sentirse contentos con esta obra que se realizó. Estoy feliz y contenta porque esto pasamos años de años esperando esto y nunca pasaron un montón de alcaldes, pasaron un montón de partidos políticos y nunca lo hicieron. Hasta ahora que nosotros estamos viendo la realidad nueva, que es un... Una restitución a los derechos que todos habíamos perdido. Hoy en día, gracias al apoyo del comandante, a todo el apoyo que tenemos en la población que están llevando a cabo sueños que nunca se habían llevado a cabo. Gracias y vamos adelante. Bueno, primeramente le doy gracias infinita a nuestro comandante por esta cosa que nos dio, es algo impresionante. Nuestra calle hace 30 años que vivíamos en tierra. Con información de Darwin Barquero en Crónica TN8, les informó Ariel Mena. ¡Gracias por ver el video!